¿Cómo está pasando mi gente bonita? Espero que muy bien, acá les habla Pinceladas, su panita Pinceladas Hoy les voy a hacer una recomendación, ya hablé de esto, pero así está genial Ojo, dos canibas reactor y te voy a explicar por qué y muchos más detalles Vamos a buscar unas batallas, voy a intentar no mirar tanto el celular cuando juego gente Porque me lo han dicho, Pinceladas nunca deja la cámara, porque yo duplico la pantalla Y aquí tengo la pantalla, voy a intentar ver las dos cosas al mismo tiempo Porque podría jugar mientras me acostumbro y ver luego la pantalla Ok, fíjense, esto lo hago porque al parecer Rook, cosa personal Las sónicas ya no le hacen tanto daño, los escudos físicos son fuertes contra las sónicas Pero al parecer ahora los escudos de Rook aguantan más a las sónicas, no sé, bueno, es mi opinión Así que me hice esta combinación muy pero muy efectiva Pero antes te quiero dar también un consejo, un consejo que pues ayuda muchísimo A veces nos dicen, ejemplo, que los hombres es malo compartir lo que uno siente gente Y de verdad que lo malo es tragarse todas esas emociones Algunas son negativas, tragárselas hasta el punto de que te van a enfermar desde adentro Yo sí les doy el consejo que si se sienten mal, sienten preocupación, ansiedad Busquen con quién hablar, puede ser que no tengan confianza con nadie pero busquen ayuda Hay psicólogos, orientadores, familia, amigos, búsquenla No coman el cuento de esos consejos de que los hombres no hablamos de eso Hay que hablar de lo que uno siente Estas armas criogénicas están muy buenas, de verdad que me han gustado mucho Pero el lado negativo es que se quedan sin munición, las cosas como son Entonces me puse a pensar y yo dije, joder, yo quiero destruir a Rook y a los otros titanes Así que veo más conveniente probar a este módulo Canibre Reactor Porque la diferencia es que solamente le hace daño a los titanes En total 80% tengo acá El otro módulo es muy bueno, sí, el que ya conocemos que es este El Onslaught Reactor Pero es 35% lo que le va a hacer a los titanes También le hace daño a los robots Pero créeme que ahorita hay que enfocarse en los titanes 100% enfocarse en los titanes porque van a venir los pilotos para titanes Y vamos a buscar unas batallitas a ver qué sale Bueno, vamos a ver qué sale, mi gente Estamos acá Voy a tratar de ver la pantalla donde estoy emulando y el celular Al mismo tiempo para no perderme el contacto Yo creo que esta vaina es un clan, me voy a ir jugando lo más suave posible Aquí, a ver A ver Uy, joder, sí, creo que es un clan, clan, me parece que es peruano, sí Voy a tratar de no donarme Este babana no lo tengo chetado ni nada al piloto Le tengo nada más una habilidad Así que me voy a ir al frente, sí Voy a tratar de irme al frente lo mayor que pueda Aquí hacer un poco de daño Estamos bien Bueno, ya mi amigo fue acá destruido Son dos, obviamente Y voy a tratar de no sacrificar, retroceder en este momento Es lo principal Son dos Vamos, vamos, retrocedamos, papá Uy, loco, este man no me deja pasar No me deja pasar, loco No mames, loco ¿Qué pasa? Ah, bueno, aquí se vino, aquí se vino, gente Aquí se vino el man Y creo que nos lo podemos llevar Vamos a decirme, llevo esa kill Puff, súper bien Cada vez que hago una kill Puedo ir aumentando la velocidad Y puedo ir aumentando también pues El desempeño de este babana Vamos a dar soporte por este lado Porque por este lado es donde tengo Mejor chance de no ser destruido Creo que este es el random del clan Quizás toco a alguien random Vamos a ver si lo podemos destruir Oh, uff, ya tengo más velocidad Uff, este man con estos rayitos Te paralizan de una vez, gente De verdad que es muy buen combo Voy a ver si hago un video de ese combo Creo que es el mejor combo para el nerd después Uy, este me va a matar Me sale, me sale, me sale Tómalo, papá, tómalo Estoy tratando de ver aquí y allá Porque me han dicho pinceladas De verdad que nunca, nunca deja la cámara Entonces voy a tratar de hacer esa visión Porque yo duplico la pantalla En la computadora y tengo dos monitores Ah, bueno, bueno, listo Aquí creo que este sí me va a matar Porque ya estoy listo Y no tengo soporte por este lado, ¿sí? Uff Creo que voy a perder la baliza aquí No hay forma de que pueda hacer algo bien Oh, no, bueno Ya llegó alguien por la espalda y me dio la kill A ver Aquí tenemos la baliza Bueno, voy a recuperar la baliza también Porque acuérdense que la idea es caer al primer lugar siempre, ¿sí? Y no he sacado el titán Porque, joder, el titán lo veo difícil en este momento Necesitamos balizas Bueno Este y Mugi le voy a dar apoyo Aquí van a poder defender la baliza Hay un titán Y me vengo para este lado Este lado es principal, mi gente Oh, loco No, este me va a matar con las criogénicas Las criogénicas hacen demasiado daño Y te bajan la vida muy fácil, ¿sí? Bueno Vamos a ver Si el Mugi Uff Bueno, aquí como que llegó un titán Yo me voy para el medio Porque si somos dos Recuperamos la baliza mucho más veloz Y la idea es también tener balizas Porque estamos jugando con un clan Ellos sí están hablando Y nosotros aquí estamos jugando Simplemente por instinto y experiencia Aquí me voy a echar ¿Para este lado? ¿Para este lado? Sí, sí Uff Creo que no me mate nadie Ok Vamos a ver si podemos Dar el soporte Y soportar Porque tienen criogénicas Los dos titanes, ¿sí? Aparentemente, bueno Aparentemente El Rook Tiene como un buceo silencioso Contra las sónicas Tú sabes El juego dándole Un poquito de ventaja Al Rook Porque valía caca Entonces hay que usar criogénicas Hoy en día Bueno Ya quede vuelto Shit Loco No puedo hacer más nada Loco Mira esta velocidad No mames, loco Ay Me va a matar Me va a matar Bueno ¿Qué podía más hacer? Yo creo que ya es momento De sacar el titán Porque nos la están clavando En la baliza ¿Sí? Lo vamos a saltar aquí Puta Bueno Vamos a ver si este man se dona Por aquí No Este man se fue Para el carajo Uff Aquí sale un titán Papá Sale un titán Déjame decir Si lo aguanto O me termina matando No, no Tiene las Las escopetas viejas Súper bien Aguantamos súper bien El titán hizo bastante daño Gente Fíjense Fíjense que es un buen combo Lo que les estoy sugiriendo ¿Sí? El caníbal reactor Está muy bien Vamos a ver si partimos A este Rook Oh Loco, loco Ay Se va, se va, se va No, no, no Que no me mate Oh El escudo Papá El escudo A ver si me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, loco Tuvo suerte Mira, se va Ah, bueno Mejor que digan Que allá se fue Que aquí quedó ¿No? No mames, loco Estamos jugando bien Estamos jugando bien Con el titán Y vamos por la baliza Que es lo que nos interesa ¿Sí? Yo creo que este es el mejor combo Que se va a poner de moda De aquí a un tiempo Cuando el Rook Ya que se volvió Un poco más inmune A las sónicas Eh Digamos que Este combo está muy Pero muy bueno Vamos a caerle este man A ver si lo puedo partir Vamos, vamos, vamos 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 que seguro que está maxiado Estos titanes seguro que está maxiado Gente ¿Ustedes cómo ven la batalla? Yo la veo que está bien Pero vamos perdiendo ¿Sí? Uf Aquí hay un titán Ojo Y aquí atrás que salió Nadie Salió un Un lynx Una vaina de estas ¿Sí? Ah, loco Se me hace difícil No ves el celular Ah, bueno Vamos a descansar este man Se va a lanzar Como un macho O no Yo no sé qué va a ser Pero algo va a ser este man Vamos a ver Se lanzó Ay, papá Vente, vente, vente Comía Comía para luchador Vente, vente Comía para luchador Eso, papá Así Ah, listo Sabroso Ese rug vale Caca Yo les he dicho Ahorita tiene ventajas Solamente porque Se volvió más inmune A las sonicas Los escudos físicos Son inmunes Pero bueno Digamos que Ahora son más inmunes Mágicamente Pero joder Quedamos dos Yo creo que esto Está ya listo, gente Jugamos bien Como ven al luchador Jugamos bien Pero creo que Ya esto está Finalizado ¿Sí? Ya son todos contra mí No mames, loco Bueno, está bien Está bien porque Estábamos jugando Contra un clan Y un clan fuerte ¿Sí? Entonces vamos a ver Ah, bueno, ya Ya esto se acabó Déjame sacar a este Con sonicas A ver si puedo hacer daño Ya se acabó Joder, loco Creo que hice buen daño Creo que hice buen daño Así que sí Uff, loco Quedamos en primer lugar A ver Uff, loco Mira, mira este Este tiene un minus Ya con las nuevas Cleogénicas No, papá Ahorita no puedo jugar En equipo Vamos a ver Oh, loco Este seguro que tiene Este seguro que sí Tiene el Rook Porque Ah, no También tiene Ah, mira También tiene El Indra Pero con Cleogénicas Ya les dije Que las Sónicas Fueron como nerfiadas Contra el Rook Ojo Este sí Este sí tenía Rook No, también tiene Todos tienen Ahora Con Cleogénicas Gente, se volvió meta Ya Se volvió meta Vamos a ver Alguien tenía Rook Ah, bueno Este era uno De los que tenía Rook Uff Un Vanguard Maxiado Loco Y el último También tenía que tener Rook Uff Bueno, yo creo que Eso fueron los dos Rook Que se las Se las clavamos nosotros Con el luchador Sí, jugamos muy bien Ellos jugaban También muy bien Pero bueno Jugaban mejor que nosotros ¿Cómo ven esta batalla, gente? Yo creo que estuvo muy buena De verdad que Me ha gustado mucho Vamos a seguir buscando batallas Bueno, vamos a ver Qué sale, mi gente Acuérdense que estamos Probando el Titan Con Canina Reactor Y las Cleogénicas Que para mí Es la nueva meta Voy a tratar de ver el celular Y voy a tratar de ver también La parte esta De la pantalla Que tengo al fuente Yo tengo dos pantallas Pero me han dicho Que veo mucho celular Entonces estoy tratando De ver también la pantalla Porque puedo jugar Con la pantalla Y el celular No hay problema Lo malo de este Ravana Es que está muy lento Solamente tengo Dos habilidades activas Lo estoy apenas subiendo De nivel poco a poco Acuérdense que esta Es mi cuenta, gente Uff, loco Acá los enemigos Están presionando Pero no es un clan Está súper bien Sí Fíjense que Los aliados Están viniendo hacia acá Así que me parece Súper bien Esta clase de apoyo Los que juegan Con Bender Y Skyros Vean cómo están jugando Ay, papá Este man se picó O Tiene complejo De donador Vamos a ver Qué resulta Yo creo que Se la clavamos todo Porque somos tres Imposible que no 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 se la clavamos A ver Ay, loco No No, oye Es aquí, loco Pero bueno No, no pasa nada Vamos a ver Qué sale por acá Esa nave espacial De daño Gente, no la usen De verdad Que es muy circunstancial Totalmente circunstancial Vamos a dar apoyo En la casa Porque nos la están Clavando en la casa Pero bella Gente, bella Bella Ah, loco Bueno Aquí creo que No nos llevamos Creo que no nos llevamos Necesito esa kill Para poder aumentar velocidad No Aplicar la habilidad Coño Ok, ok Ay Vino por mí Vino por mí Gente Vino por mí Está molesto Vamos a decir Lo podemos Lo podemos matar Loco Uh, no, loco Cómo aguanta Cómo aguanta Y cómo entra en sigilo Si no tiene Vic Tan, tan, tan Estos manes Bueno Capaz tener Clacky Unic, ¿no? Bueno Ya me voy a quedar aquí Porque me está persiguiendo Gente Está persiguiendo Y no puedo hacer más nada Bueno, ahí mi amigo Lo mató Se llevó esa kill Joder No he tenido suerte Para aumentar la velocidad Porque no le tengo Eh ¿Cómo se llama? Habilidad de piloto De velocidad A este robot Todavía Déjame decir Recupero aquí Yo creo que puedo recuperar Esta baliza Y podemos Uff Me lanzaba una nave Ay, papá Se lanzó un Rook Aquí es el momento Gente Voy a sacar Maldita Voy a sacar el Titan No, no mames Lo voy a sacar Ay, me mandó Por el coño Tómalo 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 Uh Ah, loco Matamolo 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 Pero no Yo creo que lo mato Yo creo que lo mato A ver Uff ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí? Uff, creo que se destruyó El loco ese, ¿no? Bueno Donador Déjame decir Ajá Aquí viene un Rook aliado Déjame decir Lo puedo ayudar, ¿sí? Déjame decir Si puedo ayudar A ese Rook aliado Allí Voy a saltarle Y que le caiga la presión Al Titan enemigo, ¿sí? Acá Déjame decir Lo parto Es un Indra A ver Pucutupum Papá Aquí acciona el escudo Porque si no me parte a mí Taca, 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 taca Uff Accionó la habilidad Pero ahí Ahí le hicimos el sándwich Gente Le hicimos una jugada saika Y nos decimos Quítate, quítate papá Oh, me llevé la kill Pero quítate, quítate Que me has tan clavado Por la espalda, Loto Ah Uff Se puso lento No, no, no Yo creo que salió bien Esta jugada, papá Este también se donó Al final Ah, papá Llévatelo Anota la placa del camión Que te acaba de atropellar Déjame ir a saltar Presiona este lado Porque hay dos Titanes Aquí metidos, gente Y recuerden que Lo malo De las clonjénicas Es que me quedo sin munición Y tengo que esperar Como que 26 segundos Tómalo Bueno, yo creo que ya esto La ganamos, gente Estamos destrozando Mi equipo está agregando Todas las balizas Aquí hay un Titan aliado Déjame ver Si puedo ir por otra baliza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh Otro donador Que se fue por el medio Bueno The Jungle Light No mames, loco ¿Qué pasó acá? Ay, mira Aquí salió el vino, gente Aquí salió el vino Déjame saltar Oh No, cochoqué Qué manco soy No mames, loco A ver A ver si me llevas aquí No Me la quitaron Bueno, no pasa nada Yo creo que ya ganamos Vamos por la baliza esta Y ya Y por el otro lado, gente Creo que pues No hay necesidad de ir Para el otro lado Déjame ver Que sale aquí mismo A ver si puedo hacer Un poquito más de daño ¿Sí? Por el otro lado No creo que salga más nadie A ver No, no Aquí va a salir alguien Ahorita Aquí va a salir alguien En la casa Y yo salto Y lo parto ¿Sí? A ver Ajá Aquí salieron dos ¿Salió en dos? Sí, papá Tómalo, papá No, creo que salió Nada más uno A ver Ah, el otro El otro se desapareció Con sigilo Ah, míralo Ya, míralo Tu madre Bueno Yo creo que ya ganamos, gente ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a este luchador? Yo lo veo bastante fuerte A Messi Me lleva esta kill Tómalo, papá Uy, loco Qué suerte Me la robé Déjame decir ¿Sale alguien más acá? Yo creo que no Ya ganamos, gente Estuvo muy buena Fíjense que está bastante fuerte Y competitivo ¿Sí? Hicimos buen daño 5 milloncitos Vamos a seguir viendo Qué sucede con este titán Y darles un feedback Más profundo ¿Sí? Me ha gustado mucho Esta combinación La recomiendo De verdad Que estos dos cañones de reactor Se sienten muy bien Hay personas que a veces dicen Que no hay necesidad De colocarle Dos titán Repair Amplifier De verdad que Yo lo probé sin los dos Y así es que me gustó más Con los dos Recuerden que yo estoy en Liga Campeón Eso es un factor determinante Y que me sale mucha gente Súper chetada Ese es otro factor determinante Quizás en ligas más bajas No hace falta tener Dos Repair Amplifier Pero no tengo como probar eso Espero que te haya gustado Todo mi gente Pase amor Y nos vemos En otro episodio Bye 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 bye